hola qué tal mi vida gente bienvenido a otro vídeo más de salvador new en esta ocasión nos encontramos a salir de la reina que andamos con don jose de carolina en esta ocasión nos he venido aquí a grabar a salir de la reina pasarla bien si mi gente ahorita vamos a estar en salir de la reina y saludando a todos los escritores del canal de salvador new y andamos aquí con carolina la palabra carolina hola buenos días a todos este esperamos de que lo salga bien todo verdad y pues estamos en acción para dar la plaza de san luis de la reina que disfrutar el día de plaza ahora de plaza aquí mi gente salve así de que vamos a hacer un vídeo aquí un poco aventura enseñando aquí el parque estamos en el parque de san luis ahí están ahorita las letras de verdad vamos a ser que se mira aquí como que las letras está unas imágenes como de la iglesia señor romero era bien chiva porque mira como que es una imagen de votadora como estuviera viendo algo bien en redes sociales reales como un poco de toda la cultura de aquí las fotos de aquí de en el parque de san luis de la reina mi gente está bien bonito este parque tiene que decir les tengo un reto ahorita este a todos los buenos de gente ahorita y me quiero a este va a salir un reto de gente que retos tenemos el día de hoy este reto que tengo que con carolina es que a todos los suscriptores del canal es adornio este es un reto que si llegamos ahora es sábado si llegamos al próximo sábado gente con mil suscriptores vamos a hacer un en vivo el sábado y el reto que les tengo gente que me voy a que tengo ocho años ocho años de no cortar mi bigote la barba pero quito pero acá estamos acostumbrados con la barba bueno el reto es digamos a mil suscriptores mi gente sólo falta como 80 suscriptores este y puesto no sé se quita la barba para llegar a 80 para llegar a mil el próximo sábado que estamos hablando que abre sábado el próximo sábado tenemos un mil vamos a ser un en vivo y en el en vivo ahí en este carolina se va a encargar de que no tiene nuestro barba ya lo compró carolina y para cuando cuando lo vamos a quitar acá como la vas a quitar y el sábado próximo sábado digamos mis suscriptores esta barba se va a ir y si no llegamos pues te salvo a la barba y si no llegamos pues te salvo a la barba es un reto ya que tengo que cumplir el reto que les ponen entonces acepten el reto compartan los vídeos con sus redes sociales y invitan a sus amigos también a suscribirse al canal para llegar a mil suscriptores mi gente y así podemos ser el primer en vivo el primer en vivo vamos a la barba de jose vamos a quitar para ver si le quitamos la barba de don jose no queremos que la que no quiere tú te quieres quitar la verdad yo se la quiero quitar pero tengo ustedes lo quieran ver sin barba también tiene que cumplir y también ahorita un saludo especial para todos mis hermanos también allá en eeuu este mercedes a esther a maría cristina davis mael ellos están apoyándolo mucho a nosotros en el canal el salvador nube entonces y le te salen mucho felicitar y éxito también queremos dar un saludo a esta rosa a celina son personas que suscriptores que están ayudando mucho a nosotros para las ayudas sociales en muchas cosas es de que un saludo a ellas también tú quieres dar un saludo para todos los suscriptores saludos también que lo sigan apoyando verdad para ver si podemos seguir más adelante y ese vídeo queremos llegar los mil cuando llamo los mil podemos hacer en vivo durante eso no podemos hacer entonces queremos hacer un en vivo y quiero llegar a mis suscriptores bueno vamos a recorrido aquí vamos viendo bastante ya por el parque aquí ya para el fondo vamos aquí con tal árbol vamos a ir a meseros a los columpios entonces como dicen esa cosa columpios ojalá el parque de niños no se quiere tirar ahí el deslizadero al deslizadero es verdad está bonito el parque en san luis verdad jose está bien el niño don jose vamos a ver aquí que más vemos vamos don jose tirese de ahí mire desde el deslizadero es el chiquito que eres el grande tirese don jose es el largo es el largo cierto vamos a ver dice que vamos aquí pues es nada ok niño don jose que anda vamos a ir con mi amiga vamos a ir con mi amiga primero tirese de usted para tirar a ella vamos a ver que quiere hacer usted primero uno de usted bueno bueno vamos a ver vamos a ver uy que vamos a ver uy ahhh nos hace puro niño jose te gusto jose dale jose dale jose dale jose que le pareció jose está con todo esa cosa ya me pique ya le digo bueno entonces este queremos ir a buscar algo de comer gente regresamos porque vamos a ir a buscar algo de comer gente saludos y ya vamos a volver verdad esto es patrocinado gracias a una suscriptora que los ha invitado aquí que vengamos a disfrutar aquí en san luis si viene esta patrocinado por parte de ella y vamos a ir a comer también así que regresamos mi gente bueno mi bella gente los encontramos en el restaurante torola que hemos venido aquí a comer gracias a una suscriptora al canal que los invitó ella los patrocinó esta comida así que hemos venido aquí a comer con don jose vamos pues don jose si vamos a ver tiene hambre ya tiene hambre tu carolina hambre también hambre bueno entonces iremos a comer entonces con jose vamos a ver ahorita a comer vamos a ir a comer a comer algo aquí la encontramos a la reina río torol restaurante hay comida china mi gente y el coco de todo tiene buena buenos días buenos días pasaremos a comer aquí para comer acá si para comer bueno pasemos entonces ahí vamos a entrar por acá aquí viene pagada de parte de nuestra suscriptora que manda un saludo a ella y muchas gracias por invitarnos gracias por ayudarnos que sea por cierto bueno sentémoslo por acá sentémoslo entonces vamos ¿qué vas a pedir? bueno aquí vamos a pedir pizza un pollo con ron 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 vamos a ver hay comida china hay pollo americana salvadoreña un poco de todo aquí tienen un poco de todo de comida china comida mexicana americana salvadoreña esta antes producido el menu como estaba viendo aquí restaurante Torola ¿se la recomienda? vamos a venir a comer aquí un llamado a todas las personas y que vengan lo que existen acá el restaurante Torola y que hay mucha variedad de comida está con todo aquí viene toda gente cierto casi un pollo ¿cómo te llamas? Aleita los invitamos a todos a que vengan al restaurante Torola tenemos dos tipos de comida pueden venir aquí los esperamos pueden venir a disfrutar pueden venir a disfrutar mediante aquí en el restaurante Torola está muy bonito aquí el ambiente y todo bueno José está esperando aquí la comida si estamos esperando aquí ahorita porque están cocinando ahorita la comida y quiero mandar un saludo para Evelyn River que le voy a indicar un gol también pero cuando juegue no se sabe un video pero vamos a hacer un video porque no se sabe que día me va a tocar jugar pero le voy a dedicar un gol a ella porque tengo que... ella comentó allí que don José me dedica un gol dijo ¿qué dice que usted le dedica un gol? entonces posiblemente cuando juegue ahí en un partido ahí le voy a dedicar el gol si lo... ¿Usted era cosa seria antes para jugar como los viejos le pasaban? más o menos cuando estaba joven era cosa seria pero estaba en un buen equipo ya los años van cayendo encima ya casi no... ¿cuántos años tiene usted don José? yo tengo 52 52 52 años ya no... ya está viejito ya está viejito ya se le miran las arrugas cuando se pone arriba ya se le miran las patas de gallo aquí se le miran las... ya está viejito ya está viejito ya las arrugas cuéntelos qué fecha es el cumpleaños suyo hoy 26 de febrero 26 de febrero qué va a hacer para ese día qué planes tiene por ese día quizás vamos a hacer un... vamos a hacer el cumpleaños por allí un pastelito un pastelito para acompañar a Carolina Carolina va a comer un pastelito allí porque ese día creo que me lo merezco entonces cumple cuánto? 53 años 53 años tiene 52 años 53 va a cumplir bueno entonces espero Carolina también la gente pregunta mucho por ti porque ya no saben los videos y todo eso no es que la situación que tengo es porque yo trabajo casi no me queda tiempo de salir verdad pero... de vez en cuando siempre hago lo posible para salir ahí si porque por la situación verdad la vida que tenemos nosotros es suave de trabajar verdad es trabajar que echarle ganas entonces y ya comenzó a comer pupusa ya si ya ya pero la comida china y la que ordenó qué ordenaste tú? este... quesadillas de pollo Don José fajitas de pollo yo ordené fajitas de pollo yo ordené fajitas de mixta bueno está bien vamos a la explicación verdad porque ella no está mierda con nosotros ella pues este... hoy luego se acompañó verdad Don José ella está acompañada y ustedes saben que cuando está acompañada una persona ya no puede es lo mismo ella no puede salir entonces yo le deseo mucho éxito y muchas bendiciones nosotros también pues le deseamos suerte y éxito que le vaya bien en su vida verdad si como usted sabe que la vida tiene de acuerdo esa muchacha ya ya como que se acompañó ya con un muchacho ya empezó a realizar la vida de ella entonces ya no puede salir ya no puede salir ya no puede hacer los videos la cosa cambia todo cambia porque la verdad acuérdate que ya le acompañaba la persona ya es diferente entonces ya tiene que pensar para el futuro para el futuro bueno entonces esta es la explicación porque ella no es así mierda es decir que le deseo muchas bendiciones a ella mi gente ya le trajeron la comida aquí si gracias por la secretora que le dieron a ustedes las fajitas mixtas me dieron me dieron me dieron me dieron salada salada un poco y a ti que te dieron y tengo todo quesadilla con pollo quesadilla mire mi gente está con todo mire mire esta con todo mire esta con todo mire mire muchas gracias a las personas bueno pues gracias verdad por todo verdad y haberlos ayudado así de esta manera porque estamos comiendo rico estamos comiendo rico aquí tengo yo también pedí pajitas mixtas bien licuadas bueno mi gente les pedimos bueno gente un saludo a todos se les quiere bendiciones fuerte abrazo bye chau